Soñé contigo otra vez y me tocó llamarte, yeah No sé qué me hiciste, no puedo dejar de pensarte Bebé, apareciste en mi vida y lloraste a besarte Solo quiero, solo quiero besarte Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte en la face, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte en la face, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Y ni todo se me acelera, ey Con una foto tuya Vámonos para afuera Vas a caer y que el amor fluya Las ganas que tú me tienes son las mismas que te tengo Baby, por favor, no parte, no me contengo Pero, yo no voy a parar No tengo la duda si tú eres la cura de mi enfermedad Oh, mami, dejándotelo pa' decir ¿Cómo no detes cuenta que yo estoy puesto para ti? Easy, easy Me pongo los gisis Damos el take it easy Después de un take it easy Ahí salen los indicios Te aguento mi visio Fría como viviré Te aparezco así Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte en la face, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí DJ Mati, rompiendo la pista